Tiene un objetivo que es tratar de revisar qué es lo que estamos pagando y cuál es el servicio que se nos prejura. ¿Y esto por qué? Porque es de público el notorio conocimiento que hay gente, hay comerciantes que recibieron facturas de luz en donde van a pagar más de servicio eléctrico que de alquiler, lo que resulta totalmente ilógico. El objetivo entonces es unirnos, es pedir ayuda, es tratar de resolver esto de la mejor manera posible. No queremos enfrentar, confrontar, sino queremos conversar, queremos analizar. Y como entendemos que la cooperativa es una institución que brinda y presta un servicio y que los ciudadanos de Luján son socios cooperadores de esta cooperativa, creemos que tenemos derecho a que nos escuchen y que se nos preste atención entonces de esta manera que se revise la facturación. Y este fue el contenido del reclamo administrativo que hemos presentado la semana pasada formalmente. Formalmente digo porque vamos a seguir todos los pasos como para agotar primero la vía administrativa y todas las instancias que resulten necesarias como para que este reclamo sea efectivo, no se pierda el foco y realmente se logre un buen resultado. Ese resultado sobre la base de una buena conversación, de un buen diálogo, en donde no dejamos de lado al principio, porque obviamente ustedes saben que la cooperativa de servicios eléctricos de la ciudad de Luján tiene un convenio con el municipio de la ciudad de Luján. Entonces, esto es una cuestión tanto de la cooperativa como del municipio. Nosotros presentamos este reclamo a la cooperativa y hemos elevado copia al Consejo Deliberante y al señor Intendente. En la cooperativa nos atendieron muy bien, nosotros esto lo consideramos, no lo dejamos de lado, no se escucharon. Obviamente ellos tienen su posición. Lo que pasa es que todo llega a un cuello de botella cuando los nulos quedan. Y acá no se trata de analizar si es un comercio grande, chico, si es una burglaría, un kiosco o una tienda de ropa. Acá hay que evaluar que los comerciantes de Luján son una fuente de trabajo para muchas familias de la ciudad de Luján. Entonces, creo que eso no hay que perderlo de poco. Y cuando los nulos nos cierran, la verdad, no hay mucho que pensar. Entonces, creemos, insisto, en que todos los usuarios y todos los ciudadanos de la ciudad de Luján tienen derecho a pedir que se revise detalladamente cada uno de los ítems que nos están cobrando y que realmente se considere cuál es o dónde está el punto de equilibrio. La posición de la cooperativa, por un lado, es entendible porque ellos dicen que el tarifazo viene de arriba, nosotros no fijamos alegremente, el cuadro tarifario es igual para todas las cooperativas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que hay, obviamente, que respetar una serie de mecanismos. Ellos nos acompañan en este reclamo porque, de hecho, elevaron copia de nuestra presentación, de nuestro reclamo, al organismo de control, que es OCEBA, en donde manifiestan que ellos nos acompañan en este reclamo y piden que se reviste el porcentaje de incremento que se practicó. Obviamente esto tiene un curso y tiene un tiempo. Y la verdad es que los comerciantes de Luján no podemos quedar colgados de ese tiempo porque las facturas hay que pagarlas, los intereses corren, hay que pagar los sueldos a los empleados, hay otros aumentos de otros impuestos, las ventas cada vez están peor. O sea, no estoy diciendo nada que nadie no conozca. Este planteo es absolutamente objetivo, concreto, puntual. Entendemos que es hora que todos los comerciantes, todos los ciudadanos, y focalizo porque obviamente acá no somos magos y tenemos que centralizar. En este momento lo que necesitamos es que la cooperativa y el municipio revea la situación, revea la facturación. Hay cuestiones técnicas que analizar. La Unión de Comerciantes ha pedido el análisis de la facturación, de los ítems. Ustedes saben que la factura de luz se compone de dos rubros importantes. Es el subtotal, donde está el cargo fijo, el kilobar, y luego todas las ordenanzas, leyes provinciales. Cada uno con su respectivo número. Nosotros entendemos que la cooperativa, como toda institución, tiene determinados deberes, derechos, obligaciones. Y como tal, tiene una facultad. Alguna facultad como para decir, señores, nosotros vamos a poner todo de nosotros como para ver dónde podemos ajustar o revisarlo. Esos son los técnicos. Es una tarea que ellos tienen que hacer. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho, obviamente, que ese trabajo lo hagan. Y además, para que esto sea un beneficio para todos. En este momento, la realidad, y todo lo que estoy diciendo acá, lo vuelvo a expresar, la cooperativa lo sabe. El municipio también. No hay nada raro. Acá está todo puesto sobre la mesa, de una forma absolutamente lisa, llana, frontal y sin tinte ni color político alguno. Es una cuestión objetiva. Y eso es lo que queremos que quede absolutamente claro. La realidad es que, como le decía, este reclamo se elevó al organismo de control, al Consejo Liberante y al municipio. copia de esa documentación a los medios presentes si quieren tener el contenido. Lo pueden pasar a retirar por el café de plaza, que es nuestro lugar de encuentro. Si les resulta necesario, queda a disposición. ¿Sí? Bien. Todo quisiera que... Todo quisiera que...